María está por cumplir 60 años, pero se siente 10 años más anciana. María no lo sabe todavía, pero un pequeño nódulo le está robando la alegría de vivir. Ella se siente cansada todo el tiempo, no tiene energía y su mente está turbia. Ella no puede concentrarse en casi nada, ni en el trabajo, ni en una conversación, ni tan siquiera en leer un buen libro. Sus amistades no comprenden por qué está así. María adoraba jugar tenis e irse de caminadas en la tarde, pero ahora algo cambió en su capacidad y ella perdió interés en las cosas que amaba. Su doctor le dice que ella está bien de salud y dice, tú solamente estás envejeciendo. Pero cuando María mira la copia de su examen de sangre, ella se da cuenta de que el nivel de calcio está alto, a 10.5. El médico le dijo que solo está un poco alto, nada de qué preocuparse. Solo lo vamos a mantener en vigilancia, dice el médico. A María no le gusta estar cansada todo el tiempo y presiente que algo anda mal. Ella buscó información sobre niveles altos de calcio en internet. Ella descubrió que los niveles altos de calcio están relacionados con tumores en las glándulas paratiroides. María aprendió que ella tiene cuatro glándulas paratiroides detrás de la glándula de tiroides. Estas pequeñas glándulas regulan el nivel de calcio en la sangre. La razón por la cual María tiene mucho calcio en la sangre es porque ella tiene un tumor en las glándulas paratiroides. Guau, ella también descubrió cómo esto puede provocar problemas en todo el cuerpo. Fatiga, dolor en el cuerpo, insomnio y falta de concentración son solo algunos de los síntomas. Con el tiempo, los tumores en las glándulas paratiroides pueden causar osteoporosis, cálculos renales, alta presión, insuficiencia renal, ataque de corazón y derrame cerebral. María ahora entiende por qué se sentía tan abatida. Ella sabe que si no hace nada, solo va a empeorar. María no está sola. Hiperparatiroidismo afecta una en 50 mujeres de la misma edad, pero ella está emocionada. ¡Ay, cura! Solo toma 20 minutos de operación para remover la glándula paratiroidea afectada. Varias semanas después de la operación, María vuelve a sentirse como antes. Ya le está ganando a sus amigas en las partidas de tenis, ya no tiene la mente turbida, recobró sus energías y se siente 10 años más joven. María decidió no ignorar su nivel de calcio en la sangre. Aunque el médico le había dicho que todo estaba bien, ella sabía que algo andaba mal. Un nivel de calcio que está solo un poco alto puede causar condiciones serias de salud. Casi nunca es normal que los adultos mayores de 40 años tengan un nivel de calcio en la sangre por encima de 10.0. 2.5 para nuestros amigos canadienses y europeos. Y no debe ser ignorado. Para obtener más información, visite parathyroid.com. Recuerde, no es su glándula tiroides que le está haciendo sentir mal. Es la paratiroides. Gracias. 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 Gracias.